Una, dos, tres. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros sus ideas para darnos oportunidad de poder elegir. Gracias. A la compañera del centro universitario. Buenas tardes, muchas gracias por venir a acompañarnos y a compartir con todos nosotros. Hay algunos estudiantes que no podían venir, pero que están muy interesados porque conocen el valor del consejo universitario y por ende dejaron sus preguntas. Los compañeros vamos a representarlos y a representar también nuestras inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias más bien. Sandra. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Barbosa, estamos aquí con los compañeros postulantes, los que nos pudieron acompañar hoy. Muchas gracias por recibirnos. Siempre para nosotros es muy importante las visitas a los centros, por eso esperamos siempre una excelente respuesta. Sabemos de las condiciones de nuestros estudiantes y lo largo que viven, pero siempre es bueno hacer un poquito de esfuerzo para retribuir el esfuerzo que todos nosotros hacemos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sandra, y a las dos compañeras del centro universitario de Zarapiquín. Bueno, para el Tribunal Electoral Universitario es un gusto que los hayan recibido hoy acá y obviamente que hayan recibido a los actores y actoras de este proceso electoral que son las señoras y señores candidatos propuestos para el Consejo Universitario, tanto concejales externos como concejales internos, 2015-2020. Para este proceso electoral convocado han propuesto sus nombres las siguientes personas. Para concejal externo, don Arturo Brenes Gamboda, doña Giselle Bolaños Mora, don Marvin Calvo Montoya. Hoy presente la señora doña Giselle Bolaños Mora. Para concejales internos que a nivel de la universidad las propuestas se hacen por vice-rectorías, para la académica están propuestas las siguientes personas. Constantino Bolaños Herrera, doña Giselle Arias Mata, doña Carolina Almerlín Quesada, don Franky Salas Aguilar. Estos son los compañeros que presentaron sus nombres para concejales internos por la vicerectoría académica de los cuatro, los cuatro presentes. Para la vicerectoría de investigación presentaron sus nombres la señora Nora Elena González Chacón, doña Rosa María Vindas Chávez. Una se excusó porque hay una actividad de la escuela de administración, que es doña Rosa, y en el caso de doña Nora, tiene un quebranto de salud, más bien tuvo una operación en estos días que esperamos se recupere pronto de parte del Teunet y obviamente de los compañeros y compañeras aquí candidatas. Y por la vicerectoría de planificación, el señor Álvaro García Otávola, que por asuntos también de la parte académica, se excusó de no poder asistir el día de hoy. Bueno, nosotros como metodología, una metodología ya que iniciamos desde el primer encuentro o visita electoral al Centro Universitario de Pérez Celón, que ya previamente también a los señores y señoras candidatas se les había llegado a sus correos y que se les había planteado en este proceso. Bueno, la metodología es la siguiente, es bastante sencilla, pero ha sido bastante rica, digamos, en el sentido de conversación, de planteamiento de ideas y de consultas y respuestas de parte de los centros. Ellos van a tener cinco minutos para la exposición, eso, digamos, van a hablar de sus planes de trabajo y sus propuestas, y además para que ustedes los conozcan a nivel de su experiencia académica y dentro de la universidad. Además, entonces vamos a tener un periodo de consultas, preguntas, consultas e inquietudes de parte del Centro Universitario, de los estudiantes y funcionarios presentes, o que por otra vía también hicieron llegar sus inquietudes, que tenemos entendido que se les hicieron llegar a la señora administradora. Vamos a tener un espacio ahí de unos 15 minutos para este diálogo. Después de eso, le devolvemos a los protagonistas de este proceso convocado a… ellos van a tener cinco minutos para dar respuestas y para un cierre adicional de dos minutos. En el caso de que no pudieran atender en esos cinco minutos, tienen un tiempo adicional de dos minutos para poder esclarecer o ampliar un poco esas consultas. Entonces, iniciamos con doña Giselle Mora, perdón, doña Giselle Bolaños Mora, este primer segmento de cinco minutos de presentación de candidatos. Muy buenas tardes, señora administradora del Centro Universitario, estimados funcionarios, estimados estudiantes, compañeros candidatos, miembros del tribunal y compañeros estudiantes y funcionarios que nos están viendo por Onda UNED. Mi nombre es Giselle Bolaños Mora. Yo me inscribí como candidata a miembro externo del Consejo Universitario porque obviamente no laboro para la UNED. Laboré muchísimos años desde los inicios de la UNED. Comencé siendo tutora, siendo analista de control de calidad, siendo extensionista y terminé siendo la directora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales cuando decidí acogerme a la jubilación. Creo poder aportar. Siempre he sido educadora, trabajé en el sistema universitario, en el sistema secundario, trabajé en educación presencial y también trabajé en educación a distancia. Y visualizo la UNED como lo que siempre creí que era una institución de educación superior necesaria para una gran población costarricense, pero con muchísima calidad. No una universidad en la cual cuando comenzamos vieran cómo costaba, porque nosotros íbamos a reuniones a Conar y yo decía, me tienen que mandar a mí. Y entonces era, la Universidad de Costa Rica hace la ponencia, la Universidad Nacional también colabora, el tecnológico también colabora con la ponencia. A ustedes les tocan los afiches. Yo decía, es que nosotros no hacemos solo afiches, nosotros sabemos pensar y también vamos a hacer ponencias. Entonces, costaba muchísimo abrirse ese espacio. Sin embargo, si ustedes analizan ahora, la educación presencial más bien está utilizando, según ellos, educación a distancia. Conoce que hay una diferencia importantísima entre educación a distancia y educación en línea. Y entonces, el hecho de meter en línea algunos cursos no implica que hay un paradigma educativo que sostiene el sistema. Simplemente es, le facilito la lectura. Para el que le gusta leer en línea perfecto y el que no, pues, si no hay una mediación pedagógica, lo que están haciendo es leyendo un libro, que igualmente lo pueden leer en físico y nada más. Creo que con la experiencia que tuve en la UNED, y no por decir que todo tiempo pasado fue mejor, es que nosotros sí que nos sacrificamos por la UNED. A nosotros nos mandaban en las peores condiciones a las giras. Teníamos que sentarnos en el suelo a agrapar exámenes, a meterlos en sobres. Teníamos que ir a la editorial a tirar los exámenes antes. No existían, obviamente, las fotocopiadoras, sino que eran extensiles. Y sentarse desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, porque si se rompía el extensile había que recogerlo, y si una hoja salía mal también, para que no hubiera fuga de información. Pero eso nos ayudó a tomarle gran cariño y gran amor a una institución que hoy para mí es un orgullo. La Universidad Estatal a Distancia, Universidad Benemérita de la Educación Costarricense. Mi aporte sería solidificar y promocionar mayores niveles de calidad a través de procesos de autoevaluación, de planes de mejora y de atención a las necesidades de las regiones mediante los centros universitarios y de respuesta a las necesidades de los estudiantes mediante una organización estudiantil autónoma, independiente, pero comprometida con la universidad. Evidentemente, el contar con carreras acreditadas, por ejemplo, que es un plus para los graduados de la UNED, significa que no se pueden descentralizar o desconcentrar todos los servicios, pero sí los centros universitarios necesitan mantener una mayor autonomía y responder a las condiciones de la región. No es lo mismo un proceso de investigación-acción en un centro de Sarapiquí que en un centro de San José. Las condiciones de la población son totalmente diferentes y eventualmente la UNED, por medio de extensión, no les está dando a ustedes una respuesta que precisamente les podrían dar. Pero ¿qué se necesita? Que se involucren los centros, que se involucren los estudiantes y que haya respuestas positivas. Tengo muy claro que el trabajo en el consejo universitario no es de una persona, es un trabajo colegiado, pero también tengo muy claro que no es el consejo universitario el que administra la universidad. La administran las autoridades que ustedes recientemente eligieron. Un rector que eligió un grupo de vicerectores, un grupo de jefes y de directores. Esa es la gente que administra la universidad. Entonces, no se trata de irle a pedir al concejal, mira, es que tengo un problema de nombramiento. No, eso es una cuestión administrativa. ¿Qué hace el consejo universitario? Dicta políticas y le exige a las autoridades cumplimiento con esas políticas. Le da seguimiento a eso. Entonces, habría que deslindar lo que es administrativo de lo que es políticas universitarias. No les prometo nada porque no sé si voy a quedar, pero sí les prometo trabajo honrado, persistente y con muchísima responsabilidad. Gracias. Siempre me hace eso. Se me olvida. Se puede quedarme desde aquí. ¿Desde aquí por qué? Bueno, buenas tardes. Primero que todo, mi nombre es Constantino Bolaños Herrera. Yo soy trabajador de la Universidad Estatal a la distancia de hace 20 años, 7 meses, 23 días. Ahora venía en el bus. Soy licenciado de admisión de empresas con especialidad en gerencia. Tengo un diplomado en la Universidad de Chile, cursos en el exterior. Y mi primera experiencia como trabajador de la UNED fue como director administrativo. En esa oportunidad hace 20 años, fue un concurso que participaron 116 personas de todo el país y yo quedé en ese concurso. Tenía cargo lo que era la oficina de recursos humanos, contratación de suministros, tesorería, contabilidad. Y esto lo cuento para que puedan ir valorando las condiciones que uno tiene para ofrecer ese conocimiento al servicio de la universidad. En caso de que ustedes lo elijan a uno para llegar al consejo universitario. Trabajé en la dirección de extensión. Tuve a cargo dos técnicos. Soy tutor de la UNED desde que comencé a trabajar en la universidad. Cuando yo llegué a la UNED hace 20 años, yo no tenía muy claro qué era la UNED. Entonces dije, bueno, para tener claro qué es la UNED, lo que tengo que hacer es acercarme al cliente. Y el cliente y la persona más importante de la UNED, y eso no es demagogia, es el estudiante. Entonces comencé a ser tutor de administración. He sido tutor de administración 1, administración 2, principios de administración, gerencia, gestión 1, estrategia, y pues en ese campo entonces más o menos podría ser unos 18, 17 años como tutor. También he sido director del centro universitario de Heredia. Ahí tuve la oportunidad de compartir un poquito con Jania, cuando decía que el CEU de Zarapiquí dependía de Heredia. Y era una cosa muy rara, pero bueno, algo ahí desde luego que nos compartimos. Y en los últimos 5 años he sido tutor de tiempo completo. Ya he estado por acá en algunas oportunidades, más que todo en las aplicaciones de exámenes, y por aquí hemos trabajado. He producido más de 15 videoconferencias en el área de la administración, teletutorías, que es una nueva forma que yo creo que la vamos a impulsar desde el Consejo Universitario para que realmente sea implementada en todos los cursos. Y algunos cursos de extensión, tanto a compañeros de la UNED como a gente de afuera. Esto que voy a decir ahora no es para que me conozcan. En el año 2009 fui galardonado con un premio dado por el Consejo Universitario como el segundo mejor tutor de la universidad. En el año 2009. En el año 2013 me dieron el primer lugar, o sea, el mejor tutor de toda la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo conozco la UNED, que conozco al estudiante, y hemos implementado una serie de prácticas diferentes para poder realmente darle servicio a ustedes. Yo con Doña Jania hemos estado haciendo algunas pruebas ahí para hacer algunas, todavía, ahí vamos. Y entonces, pues estos son reconocimientos muy bonitos. El año pasado, incluso en el 2014, la vicerectora me da un reconocimiento con los compañeros directores de las escuelas que dice que se le da a Constantino por su dedicación y responsabilidad en la labor académica. Así que mi esfuerzo ha estado direccionado hacia la razón de ser de nuestra universidad, que son los estudiantes. No pretendo ni mucho menos ser exhaustivo en cuanto a las propuestas que yo llevo a ir al consejo universitario, pero sí dentro de mis ideas está promover el uso de plataformas que nos permitan poder acercarnos al estudiante. Con teletutorías, yo parto de la premisa que el aprendizaje se da cuando yo como estudiante quiero aprender y no cuando yo como docente quiero enseñar. Entonces, podemos utilizar la tecnología para que ustedes estudien cuando quieren, el domingo en la noche, el sábado, cuando sea, y nosotros vamos a poder hacer ese tipo de uso de la tecnología. Yo digo que los sistemas de educación no tienen que mejorarse, tienen que revolucionarse. ¿Por qué? Porque evolucionar en un sistema obsoleto no está bien. Entonces, hay que pensar al revés en la UNED. Creo que este es el primer cuatrimestre que damos en plataforma módulo a los estudiantes de administración que no tienen tutoría presencial. Entonces, antes decíamos, bueno, si tenemos tanta cantidad de estudiantes, demandamos un tutor presencial. A los que no tienen más de 10 estudiantes, no le mandamos a nadie. Entonces, el estudiante de la zona rural se queda con un apoyo un poco menor. Entonces, en este cuatrimestre, yo tengo 76 estudiantes de todo Costa Rica de un curso masivo, pero pensando al revés. Los ponemos en plataforma a los que no les llega la tutoría. Y ha sido una experiencia muy bonita. Estas son cosas que hay que evolucionar. En cuanto a lo que es los centros universitarios, tenemos que pensar en una descentralización y regionalización. Y pues ahora podremos compartir un poquito más con esto. Nada más quiero acotar que para mí también el Colegio Nacional de Educación a Distancia es un proyecto que debe seguir, que debe apoyarse. Y nada más para hacer ver una pizca. Cuando estaba ahorita compartiendo con algunos compañeros qué difícil es desligar al concejal de algunas labores. Pero cuando yo vine aquí a cuidar exámenes hace como unos tres cuatrimestres me estaba ahogando junto con todos los estudiantes. Y yo creí que ya hoy iba a haber un aire acondicionado en aquella aula. Me llevé la fotografía de ustedes sudando, se la presenté a un vicerector y todavía no tenemos aire. Bueno, no, esa no es una labor del concejal, pero tal vez en ese nivel hasta en eso podríamos ayudar un poco. Bueno, buenas tardes y gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Geisel Arias, yo soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible en la universidad. La idea de proponerme como concejal interno por la vicerectoría académica se basa fundamentalmente en la trayectoria que he tenido dentro de la universidad como estudiante, extensionista, tutora, encargada de cátedra y de programa, que me han permitido tener una visión amplia del quehacer de la universidad y vivir en carne propia situaciones particulares que se dan en los diferentes roles que tengamos que cumplir cada uno de nosotros. Muy con el corazón en el lugar, al llegar a Sarapiquí, le comentaba a Ania que trabajé seis años con Fundecor, apoyada por el Fonafifo, y conozco muy bien la realidad aquí, más que todas situaciones particulares y sociales que se viven en la época de invierno cuando se llena esto, que es una cosa bárbara, ¿verdad? Me acuerdo con los camiones sacando a la gente de las casas, de los carros de Fundecor y haciendo esas cosas. Entonces, toda esa vivencia me habla del estudiante UNED, me habla del compromiso que tienen que tener aquí para poderse sentar con sus libros y decidir, bueno, sí, voy a ponerme a estudiar porque tengo sed de conocimiento, porque quiero surgir, quiero ser profesional, independientemente de toda la dinámica social que se vive en este sector. Eso me habla de ustedes, también de los funcionarios que están acá, la compañera que se trasladó desde San José a vivir a la zona. Todos esos detalles son los que le impulsan a uno con un sentimiento profundo de querer colaborar con la universidad, porque la universidad la conforman personas que realmente tienen el interés por salir adelante. Eso es ser profesional, querer dar el poquito que ya tenemos nosotros para que ustedes salgan adelante. Mi compromiso como concejal es escucharlos, poder estar a su lado. Si no conozco alguna realidad, hágamela saber para yo poder entenderla y poder en el consejo estar de su parte o aclarar a los compañeros, como somos órgano colegiado, la realidad que se vive en las diferentes comunidades. Estas giras nos hablan de eso, nos unen a las comunidades y nos dicen, bueno, la UNED no está aislada, está sumergida en comunidades que tienen estas y estas características. Ahí es donde empezamos a conocer realidades y a entender más a nuestro estudiantado, porque desde la cátedra yo no puedo inclusive preparar algunas pruebas o algunos trabajos para estudiantes ignorando la situación de cada una de las regiones. Por eso es que muchas veces hacemos adecuaciones en cuanto a sistemas evaluativos y en cuanto a otras prácticas que tenemos en las diferentes carreras. Entonces, no es simplemente por hablar el decir de la necesidad de conocer las regiones, no, señores y señoras, no. Es realmente importante, porque tenemos que contextualizar a nuestro estudiante y a nuestros funcionarios en el lugar donde, al lugar en el que pertenecen. Entonces, esa parte quería que quedara bien clara, la entiendo muy bien. También entiendo que el puesto al que estoy en este momento ostentando es un puesto de servicio. Entiendo que las cátedras estamos al servicio de los centros universitarios y no viceversa, porque aquí es donde están nuestros estudiantes. Entonces, para todo el trabajo que nosotros realizamos allá en Sabanilla es para ustedes, ¿verdad? No viceversa. Es que algunas veces se percibe diferente. Ay, ¿cómo llamo? Ay, ¿cómo reclamo? Ay, ¿cómo digo? ¿Quién va a ser? No, tranquilos. Somos todos seres humanos e igual tenemos que irnos entendiendo y conociendo. Entonces, sepan que estamos a su servicio. Ya desde mi cátedra, ahora, si Dios, si ustedes me lo permiten, llegar al consejo universitario, con el conocimiento que tengo, estaré trabajando duro, estaré dando mi palabra a ustedes del compromiso propiamente que puedo tener. No les puedo decir básicamente que voy a definir tales políticas. Sí puedo proponerlas en base a las solicitudes que ustedes nos hagan o en base a las vivencias que ustedes nos transmiten. Pero la decisión es de todos. Entonces, la relación que tengamos entre nosotros mismos y el conocimiento de las realidades, para mí es lo que nos dan la certeza de que lo que estamos haciendo por cada uno de los centros universitarios y aquellas personas que lo integran, es real. Y esa es la parte más importante de esto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doña Ania, estudiantes, funcionarios del Centro Universitario de Sarapiquí, compañeros del Tribunal Universitario, del Teunet, compañeros candidatos, enlazados, funcionarios y estudiantes enlazados por Onda UNED. Me llamo Irma Carolina Merlin Quezada y me estoy proponiendo como candidata a concejal por la vicerrectoría académica. Como una anécdota, les voy a contar que esta zona la conozco desde que era pequeña, o sea, hace muchos años. Mi papá tuvo línea de buses a Sarapiquí, fue de los primeros, y nosotros era venir a pasear aquí en Semana Santa cuando no estaba ni el puente. Y entonces yo me acuerdo que los temporales sí eran temporales. En esa época, no sé si sus abuelos les contaban, pero a esa época yo me acuerdo que los bananales allá en Río Frío y todo se llevaba completamente las crecidas del río. Las señoras salían de aquí a dar a luz al Hospital de Heredia y por la Catarata de la Paz ya nací el bebé porque eran unos caminos terribles y gracias a Dios el avance ha llegado a esta zona y uno pues se siente muy contento. Claro, la mayoría de las veces entrando por Heredia. He elaborado en la UNED desde el año 1996, me inicié como tutora, después pasé encargada de la Cátedra de Agroindustria y en la actualidad soy encargada del Programa de Ingeniería Agroindustrial que pertenece a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Participo en la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y del Comité Académico de que valoramos el funcionamiento del CITED. El CITED, tal vez ustedes saben, es un centro de investigación, el único que tiene la UNED que se encuentra en la perla de la fortuna de San Carlos. La idea del CITED, nosotros más adelante, es que sirva a todos los estudiantes del país para que vayan a hacer pasantías, que hagan sus prácticas de laboratorio, sus trabajos finales de graduación en esa zona. Este, para mí, este espacio que hemos tenido en todos los centros universitarios que hemos visitado ha sido muy enriquecedor porque todas las dudas, que todo el intercambio de ideas que tienen los estudiantes, los encargados de centros, valoramos las infraestructuras que nos encontramos y nos da una idea de por qué el estudiante, el tutor, nos traen sus inquietudes y yo pienso que eso es algo que un concejal, ya sea interno o externo, no debe dejar de lado. O sea, no solo está Sabanilla, está todo el país y el concejal, considero que está en la obligación de un acercamiento mayor con los centros universitarios y con su realidad. Todos los centros presentan diferentes contextos, diferentes situaciones, diferentes tipos de estudiantes, accesibilidad, condiciones económicas, pero eso, eso implica que la universidad tiene que valorar todos esos diferentes entornos. Como ustedes saben, el consejo universitario dicta políticas y lineamientos y es un ente que fiscaliza la gestión administrativa. ¿Quién es la administración? La administración es el rector, los vicerectores, directores de escuela y jefes de todos los departamentos. Para mí, desde mi posición de concejal, seré una persona que promoveré el trabajo en equipo, el análisis de las situaciones, la investigación de, digamos, de alguna política que siquiera llevar a cabo, analizarla, llevarla tal vez a consulta con personas que tengan conocimiento del mismo para llevarla ya depurada al seno del consejo universitario y así proponer que sean más ágil, un consejo universitario más ágil, que no estén trabando el sano desarrollo de la universidad. Se vienen tiempos para nosotros muy difíciles, digamos, la negociación del FES, el FES, el Fondo de Educación Superior, se viene ahora, ustedes saben que hay otra universidad que quiere ahora participar en el FES, que es la Universidad Técnica, eso realmente el rector le toca en esta época y todos tenemos que apoyar que sea una que se lleve a cabo que participemos y que nuestro siete punto y algo por ciento no se le quite pero ni medio cinco. Ahora más adelante terminaré de hablar con ustedes porque ya me venció el tiempo. Muchas gracias. Uno, dos, tres. Bueno, buenas tardes compañeros de la universidad aquí y donde nos estén viendo. Bueno, creo que me conocen porque ya bastantes veces he venido por acá a hacerles compañía en los cuidados de exámenes sin embargo para que tengan una idea de mi formación de formación inicial soy ingeniero agrónomo soy economista agrícola tengo una maestría en administración de empresas con énfasis en mercadeo y finanzas del instituto tecnológico me inicié trabajando en el ministerio de agricultura por casi cinco años luego pasé en 1989 al banco nacional donde estuve como analista financiero cinco años también y más o menos por esa época empecé siendo tutor de los que llamábamos en aquel tiempo rateros o sea cuarto tiempo de un rato nada más en la UNED en la escuela de ciencias de la administración empecé dando un montón de cursos de ahí bueno renuncié al banco nacional porque me contrató un cliente mío en banca corporativa que era un grupo bananero colombiano y ahí tuve que renunciar a mi cuarto de tiempo en la UNED porque en banano se trabaja de lunes a domingo sin días feriados y sin nada entonces lamentablemente tuve que bajarlo de ahí por ahí del 93 hasta el 2003 estuve en la empresa privada y en el 2004 ya este ingresé de nuevo a la universidad esta vez como funcionario de tiempo completo soy el director de la carrera de administración de empresas agropecuarias exactas y naturales y trabajo en la comisión de investigación y extensión de la escuela también y como parte del consejo académico del centro de investigación de la perla y yo no vengo aquí a hablarles de problemáticas específicas de los centros universitarios de que tenemos mucho calor o no porque ya lo hemos experimentado muchas veces hay muchas carencias en la universidad y también en la universidad se dice que lo que hace falta son recursos y en los momentos en que he estado aquí he hablado con ANIA y yo le he dicho ANIA no aquí no es que no alcance la plata para mí la plata tiene que ser bien ejecutada bien presupuestada y bien gastada conozco también los esfuerzos de ANIA por dotar de un terreno al centro universitario de acá la unidad se ha dado a la tarea también de obtener ese tipo de prebendas o de donaciones casi que por todo el país verdad y teniendo plata para mí teniendo plata y poder hacer instalaciones como deberían hacerlas y a la medida que se deberían hacer les doy un ejemplo en el centro universitario antes de que esté donde está ahora que había estado en un edificio que está bastante mal se le donó un terreno a la UNED pero a unos 15 kilómetros de donde está el centro en una zona donde no hay población prácticamente y se pretendía y no sé si se pretende construir el centro universitario ahí solo porque nos donaron el terreno no hay ninguna condición de visión de mercadeo de visión de ubicación para que la universidad tenga sus instalaciones en todas las comunidades donde las tenemos donde sea más fácil para nuestro para nuestro mercado para nuestra clientela para nuestros estudiantes entonces yo estoy por un consejo universitario que se meta en menos cosas pero se meta en las cosas que tiene que meterse porque el que administra la universidad es el rector y el y el rector por principio debería poder escoger a todos sus funcionarios los que estén en su equipo el consejo universitario para mí no tiene por qué meterse en la parte de nombramientos por ejemplo y tenemos un consejo universitario que por ejemplo el director de centros universitarios este mes que sigue ya cumplió un año de estar en proceso de nombramiento y no se ha nombrado entonces es un consejo ágil y un consejo que dé las pautas hacia donde debil la universidad acorde con las necesidades que tiene nuestro país y la orientación de desarrollo de los gobiernos de turno muchas gracias bueno muchas gracias a los señores y señores candidatas vamos a abrir el espacio de consultas preguntas parece que ya vean buenas por aquí ¿verdad? ¿quién es el que va a tomar? bueno buenas tardes este la primera pregunta mi nombre es Marisol Moreira de acuerdo a la función de la UNED hay diferencia entre el concepto inicial de su creación y la actualidad ok perfecto la segunda de acuerdo a la función de la UNED hay diferencia entre el concepto inicial de su creación y la actualidad ok la segunda pregunta ¿qué política respecto a territorialidad y desconcentración descentralización considera prudente tomar y luchar por su ejecución ¿qué política respecto a territorialidad y desconcentración descentralización considera prudente tomar y luchar por su ejecución? gracias buenas tardes mi nombre es Daniel soy funcionario del centro universitario mi pregunta se divide en dos si es afirmativa o negativa por aquello ¿verdad? mis preguntas considera usted la cantidad de estudiantes como el factor primario para la entrega de recursos en los centros universitarios considera usted la cantidad de estudiantes como el factor primario para la entrega de recursos a los centros universitarios la pregunta tres y la otra parte sería si uno se responde afirmativamente la pregunta cuatro sería ¿cree que eso se ajusta al concepto con el que fue creada la UNED? ¿cree que eso se ajusta al concepto con el que fue creada la UNED? si la respuesta es afirmativa ¿verdad? y la pregunta número cinco es igual si responde afirmativamente ¿cómo piensan que los centros pequeños harán y hacen frente a los servicios al estudiante y para ser gestores de cambio y desarrollo local? la pregunta cinco ¿cómo piensan que los centros pequeños harán y hacen frente a los servicios al estudiante y para ser gestores de cambio y de desarrollo local? si sus respuestas son positivas y si fuesen negativas sería otra vez tres, cuatro y cinco ¿qué políticas impulsará para asegurar recursos a los centros con menor población estudiantil? ¿qué políticas impulsará para asegurar los recursos a los centros con menor población estudiantil? y la otra sería la cinco sería ¿cómo apoyará a los centros con mayor volumen de estudiantes? la última es ¿cómo apoyará a los centros con mayor volumen de estudiantes? buenas tardes mi nombre es Daniela Sánchez ¿qué significa para usted el término de equidad y cómo lo aplica a la realidad de los centros universitarios? ¿qué significa para usted el término de equidad y cómo lo aplica a la realidad de los centros universitarios? la siguiente pregunta ¿en qué situaciones o circunstancias está usted de acuerdo y apoyará la creación de nuevas plazas? ¿en qué situaciones o circunstancias está usted de acuerdo y apoyará la creación de las nuevas plazas? bueno buenas tardes mi nombre es Ivania bueno la última pregunta es ¿cuál es su opinión sobre el pago de horas extras alternativas para los funcionarios que deben atender funciones en su tiempo libre y se dificultan encontrar fechas para compensarlas o que prefieren el pago? repito ¿cuál es su opinión sobre el pago de horas extras alternativas sobre los funcionarios que deben atender funciones en su tiempo libre y se dificultan encontrar fechas para compensarlas o prefieren el pago? ¿alguna otra consulta? tenemos una pregunta para cada uno la primera la primera para usted es ¿qué aprendizajes desde la empresa privada usaría para crear propuestas de políticas y lineamientos? para Constantino ya usted ha sido electo concejal ¿qué es lo primero que va a hacer? para Hazel ¿perdó? ok para Hazel ¿qué es lo primero que quitaría siendo concejal de las funciones del consejo universitario? para doña Carolina ¿qué cree que debemos replicar como UNED o aprender de otras instancias o de otras universidades? y para Franklin como UNED ¿qué podemos enseñar a otras universidades y a otras instituciones? muchas gracias bueno bueno Marín muchas gracias por las preguntas y consultas creo que están bastante ricas es importante señalar que como esta actividad se está transmitiendo por UNED estas preguntas van a quedar también después se va a subir a la plataforma y va a quedar la actividad grabada ahí para que los otros y señores señoras y señores candidatos que hoy no pudieron asistir también podrían responderla al centro universitario vía plataforma o vía correo también utilizando los mecanismos que hay y además que a cada candidato tiene derechos a una serie de mensajes a nivel de correos UNED entonces que también podrían utilizarlo y también a los señores candidatos presentes y candidatas presentes si no les alcanza el tiempo de los 5 minutos recordarles que tienen los 2 minutos adicionales para el cierre ¿verdad? que lo podrían utilizar y además que si no alcanzara totalmente todo el tiempo podrían hacer llegar las consultas hechas acá vía los medios electrónicos o los medios que ustedes consideren también a esta comunidad del centro universitario de Sarapiquí iniciaríamos con don Franklin este segundo segmento en el espacio de 5 minutos gracias que difícil 5 minutos para tal cantidad de cuestionamientos es realmente muy poco tiempo pero vamos a tratar de tal vez de combinar preguntas y respuestas el concepto inicial de la universidad creo que seguimos pretendiendo ser una universidad inclusiva o sea que le dé cabida a la mayor cantidad de estudiantes posible porque en primer lugar ni tenemos examen de admisión ni tenemos requisitos de entrada y creo que somos los más baratos del sistema educativo estatal y por ende de todo el sistema educativo porque creo que somos más baratos que cualquier universidad privada sin embargo también nos hemos quedado con una serie de normas de procesos y de vicios que tal vez hace 30 años se podían perdonar porque estábamos naciendo pero en este momento creo que no se pueden perdonar y que tenemos que avanzar sin perder los objetivos de vista desde el punto de ser una universidad inclusiva ofrecerle a nuestros estudiantes la mejor calidad posible con los recursos que tenemos y si no disponemos de los recursos para alcanzar más calidad pues tenemos que buscarlos y en muchas unidades académicas nos hemos dado a esa tarea para podernos financiar muchas cosas de las cuales la universidad no en la universidad hemos carecido desde el punto de vista presupuestario territorialidad desconcentración descentralización en mi plan de trabajo que después se los voy a enviar yo hablo de que tenemos que tener descentralización tenemos que tener autonomía presupuestaria y autonomía en la parte de toma de decisiones esta universidad y es uno de los vicios que les comenté al pasado nació con una estructura piramidal en la toma de decisiones y seguimos con esa estructura piramidal de la toma de decisiones y que ha pasado en términos del proceso que ha devenido por esa misma estructura que en muchos casos lo que hay son nichos son nichos donde las jefaturas llevan la universidad por donde quieren y se protegen para no hacer un cambio que es necesario para mí el cambio más importante que debe tener esta universidad es en torno al modelo organizacional que tiene tenemos que cambiar la estructura organizacional de la universidad cantidad de estudiantes para entregar recursos ok vean en este año nosotros tenemos 50 mil millones de colones 47 mil 700 millones de colones de presupuesto para gastar en esta universidad tenemos digamos en números cerrados alrededor de 25 mil estudiantes en promedio o sea cada estudiante le cuesta a la universidad por año 2 millones de colones entonces este para mí un criterio de equidad es que a los centros universitarios se les pueda dar con la cantidad de estudiantes que tiene pero sin darle más y sin darle menos así podemos ver la eficiencia de quienes manejan los centros universitarios para trabajar con los recursos de los cuales dispone entonces y hay muchos otros indicadores que podríamos utilizar para no ver a los centros de menor matrícula en desventaja con base en los centros de mayor matrícula pero que es lo que pasa hay en algunos casos la cosa es artificial ayer estábamos en el centro universitario de San José que decía que tiene alrededor de 7 mil estudiantes por 4 pero que es lo que pasa que nosotros como encargados de cátedra pues yo también he sido y soy encargado de cátedra cuando tenemos grupos pequeños digamos que yo tengo el curso de administración de empresas agropecuarias con 60 estudiantes en todo el país en los centros pequeños no podemos dar tutorías porque la universidad tiene como política al menos 10 estudiantes matriculados en el centro para poder dar tutoría entonces que es lo que pasa de que los mandamos a todos al centro universitario de San José entonces el centro universitario de San José se había abarrotado porque la universidad tiene esa política cosa que no tenía antes antes yo fui a dar cursos de elementos de micro elementos de macro a Palmar Sur allá a 4 o 5 estudiantes y tenemos que volver a eso tenemos que volver a eso entre muchas cosas ven que no me dio tiempo bueno Marisol en relación con su pregunta si la función de la UNED ha cambiado verdad desde su creación yo considero que sí porque primeramente la universidad fue creada con una misión una visión o sea las bases las bases iniciales tienen que haber cambiado porque esto es hace 38 años que se gestó entonces sería ilógico que no hayan más bien no cambiado evolucionado evolucionado de decir un sistema de educación a distancia la educación a distancia hace 38 años tiene que haber sido diferente a la educación a distancia que tenemos ahora antes el modelo no estaba centrado en el estudiante el modelo pedagógico ahora sí el modelo pedagógico está centrado en el estudiante antes la política de accesibilidad no estaban contempladas ahora sí hay un montón de políticas de accesibilidad para las personas con discapacidad para las personas con diferente credo también todo eso ha sido evolucionando con el tiempo pero bajo una raíz inicial que es la educación a distancia en relación con las políticas de territorialidad perdón apoyo la descontrolización de los centros universitarios administrativa eso sí o sea un centro universitario tiene que llegar al punto casi de poder contratar de poder manejar su presupuesto de coordinar sus transportes ojalá se llegara a eso pero también acorde con eso puede ir la regionalización centros universitarios como islas unidos pero claro todos con un como con una raíz como un tallo común podemos decir la dirección de centros universitarios eso administrativamente la academia no la podemos porque acuérdense que la academia dicta una serie de tiene una serie de directrices para acorde con el plan de estudios con planes de estudios diseñados con las descripciones curriculares planes de estudios donde se contempla el modelo de la unidad didáctica modular que comprende los materiales didácticos la logística de los cursos donde comprende la evaluación la entrega de la docencia y todo eso tiene que venir desde una cátedra que está dentro de un programa y ese programa tiene que estar con una calidad que es lo que exige el mercado ahora la calidad que está acorde con la auto evaluación planes de mejora y de ahí a la acreditación de las carreras la cantidad de estudiantes versus asignación de recursos fue usted no fue usted ok no creo que son no son directamente proporcionales yo creo que son inversa dije bien Giselle inversamente proporcionales sí es que ella es profesora en matemática este yo considero que la cantidad de estudiantes no determina el apoyo económico a en infraestructura en tecnologías no es que el centro se haga atractivo para la UNED ¿cómo puedo yo hacer un centro atractivo para la UNED? bueno un administrador de centros que haga alianzas con empresas de la zona que haga convenios que atraiga a los digamos a las empresas de la zona empresas de todo tipo empresas de turismo empresas hoteleras de todo tipo ¿para qué? para que esa gente venga a buscar a la UNED para cursos ya sea de extensión inglés computación como cursos propiamente formales de carreras propiamente entonces hay que hacer atractiva a la UNED en la zona entonces ya una UNED atractiva en la zona versus ya la UNED desde allá dice mira se está poniendo bonita la chiquilla entonces ok démosle entre todos su apoyo y yo creo que eso de aquí a un tiempo considero que eso les puede traer muy buenos resultados una cosa que me preguntaron a mí Ania ¿qué cree debemos de aprender de las otras universidades? eso es a los estudiantes a los que se los voy a decir necesitamos estudiantes con arraigo que sientan que les corre sangre UNED en las venas ¿eso qué quiere decir? que ustedes digan yo estoy en la UNED si tengo que ir a caminar allá por ejercer mis derechos voy yo sé que la la distancia nos aísla un poco pero busquemos cómo los estudiantes unirnos y ser la voz de la diferente zona de ahí donde se aprende de las otras universidades públicas ¿verdad? federaciones bien fortalecidas muchas gracias ahora les contesto las demás bueno a Marisol que fue la primera que hizo preguntas mire esa pregunta hay que pensarla bien antes de contestarla le voy a decir yo considero que no que la esencia real de creación de la UNED se mantiene que es el llegar a todos aquellos rincones del país y a todas aquellas personas que quieren que tienen sed de conocer de conocimiento que quieren superarse etcétera lo que puede cambiar a lo largo de la historia es la forma en que se van realizando las cosas dependiendo de múltiples situaciones que se den en los entornos pero la esencia propia seguimos siéndolo seguimos llegando a diferentes lugares cada día más seguimos atendiendo comunidades sociales diferentes etcétera etcétera eso Dios libre lo perdamos porque cuando eso se llegue a perder perdemos la verdadera UNED ¿verdad? podemos utilizar formas de mediación pedagógica yo tengo un doctorado en educación con una especialidad en mediación pedagógica eso me da una visión de cómo podemos desarrollar nuevas formas de mediación para llegarle a las diferentes comunidades pero eso es otra cosa de lo que es la esencia UNED con respecto a la territorialidad mire se está haciendo desde hace mucho tiempo el proceso de desconcentración aquí creo que lo más importante es valorar en conjunto con los centros universitarios aquellos procesos primero que tienen en un inicio porque todo debe darse por etapas que tienen en un inicio capacidad para sacar adelante si se determina que no tienen algo pues empezar con procesos de capacitación para los funcionarios de tal forma que cuando se llegue a un proceso de desconcentración o todavía más grande si se llega a hacer una descentralización entonces tener a la gente preparada es que no es solo decir que se va a hacer es preparar el camino preparar el camino de la gente que es parte de la universidad entonces conlleva un montón de cosas esta es una pregunta de las que quiero ampliar vía correo porque es fuerte es importante dejarlo muy claro y aquí como podemos ver el tiempo no nos da pero mi visión va por ese lado en cuanto a la cantidad de estudiantes no, no debe definir el presupuesto para un centro universitario de ninguna manera y es que hay mucha cada centro universitario es un mundo cada centro universitario tiene diferentes situaciones cosas muy particulares que pueden demandar recursos económicos o recursos este de funcionarios cualquier tipo de recursos todo va a responder a una realidad creo que es parte importante y eso queda muchas veces en manos de los administradores que son los que solicitan verdad a San José ya con un informe presentan sus necesidades allá definirán el presupuesto no lo definen ustedes eso si me queda muy claro verdad de cuánto les van a dar pero si debe responder a necesidades propias verdad entonces yo nunca quiero comparar y decir que todos los centros universitarios son lo mismo ya desde el punto de vista geográfico que están ubicados en comunidades diferentes ya tenemos un cambio inclusive en aspectos culturales también este vamos a ver cuál me da tiempo ahorita de contestar ahí mismo Daniela estoy Daniela estoy contestando un poquito la parte de la equidad verdad con respecto a la pregunta que usted estaba haciendo no quiero que se me escape la parte de gestores de cambio porque creo en eso creo que la universidad es un gestor de cambio en cada una de las comunidades donde está llegando ustedes mismos ya son los gestores de cambio desde el momento en que deciden entrar a la universidad es una parte importante la hemos hecho a lo largo de los años porque podremos encontrarle muchas fallas a la UNED pero también tiene muchos aciertos el estar aquí sentados es uno de esos aciertos entonces creo que está en nosotros mismos el lograr potenciar la gestión de cambio en cada una de las comunidades donde está inmensa la universidad con respecto después contestamos bueno con respecto a la pregunta de la de la visión de la UNED y su misión yo pienso que sí que sí ha cambiado realmente si hay algo que no nos debe asustar y siempre estamos teniéndolo es el cambio cambia todo cambia hace 30 años nuestro perfil del estudiante era totalmente diferente a los estudiantes que tenemos ahora la tecnología ha hecho que tengamos que involucrar ese tipo de elementos para poder servir a una población estudiantil diferente si en esencia estoy de acuerdo que esos pilares no van a cambiar pero nosotros tenemos cambios fundamentales voy a decir una cosa a ver si me explico en forma correcta lo que pasa desde mi óptica Marisol es que las políticas a veces son perversas con respecto a la misión porque en la misión se establece que los estudiantes de zona rural deberían ser los más especialmente dice direccionado hacia la zona rural y las políticas que tenemos instituidas en la universidad a veces son perversas con respecto a eso ¿por qué? porque entonces el apoyo hacia los estudiantes de la zona rural es el menor y entonces es lo que decía un poco Franklin ¿verdad? hasta donde nosotros como escuelas como universidad a veces tenemos que buscar formas de cómo readecuar para poder llegar a los centros universitarios me tengo una cosa muy una anécdota en cuanto a nueve estudiantes de administración general en el centro militario de Tilarán me dijo el administrador finlander Constantino ¿le puedes ayudar? bueno no puedo porque no tengo carga asignada hicimos cuatro tutorías por Skype como lo que pensábamos hacer aquí lo vamos a hacer y de los nueve estudiantes los nueve ganaron el curso y la posibilidad o sea antes del nueve hubieran ganado cuatro entonces si hay formas hay que cambiar las políticas eso si le toca al consejo universitario con respecto a conceptos de descentralización y desconcentración no yo digo descentralizar nosotros descentralizar implica también entonces ceder la toma de decisiones no es posible bueno perdón o sea cuando hacemos nuestro presupuesto aquí es el programa cuatro su programa cero cuatro el centro funcional es el que define el centro debiera ser la traducción en términos monetarios de los objetivos de ese centro y si a Jani le dicen que si ella pone que va a hacer concurso de extensión o necesita X materiales que alguien le diga que no lo puede hacer o que si se lo van a aprobar y que cuando se le aprueba ella lo va a poder ejecutar no es posible que un administrador y eso nos toca a nosotros ir a pedir casi así oh por favor comprenme una fotocopiadora porque no tengo y no sabe ni dónde está el dinero entonces cuando se habla de descentralizar es la toma de decisiones y ese es un proceso que tiene que venir para mí eso es sumamente importante con respecto a la regionalización debiera ser una regionalización efectiva porque las características de los diferentes centros justamente las universidades son diferentes no es lo mismo para la zona de Guanacaste que para la zona de la Caribe o los estudiantes de la zona central entonces si es un concepto que debemos de manejar yo lo impulsaría desde luego y estoy totalmente de acuerdo con respecto a lo de la cantidad de estudiantes justamente las políticas yo creo que debiéramos de pensar al revés cuáles estudiantes de zona rural realmente deberían poder servir dentro de ese concepto de sistema como poder atender a esa población no centremos todo en función de las tutorías presenciales pero si hay acciones que podemos llevar a cabo para los estudiantes así que la respuesta a tu pregunta es esa con respecto a si yo fuera para tiempo si yo fuera electo hoy ya estuviera como miembro del consejo universitario tenemos que tener claro que las funciones del consejo universitario están definidas en el estatuto orgánico en el artículo 25 entonces de esas funciones yo me quedaría con la y prometido con la K que dice mantener una comunicación directa y frecuente con las diferentes unidades que integran la universidad uno como concejal no es un concejal de una X vicerectoría ni cuando uno llega al consejo universitario creo que le pongan una inyección de inteligencia tiene que tener una posibilidad de escucha de escucha a quien de escucha a los centros de escucha al director de centro a los directores de escuela y poder entonces elevar las políticas y acordes con las necesidades de nuestra universidad con respecto a las plazas nuevas las plazas tienen que tienen que responder justamente a una necesidad si esta necesidad es probada no es el consejo el que tiene que decir que sí o que no es una cuestión justamente de gestión igual con las horas extra es una cuestión de gestión yo digo que nadie tiene por qué regalar su trabajo pero es una cuestión de gestión y al consejo universitario eso sí que no le tocaría pero esas serían mis respuestas a sus preguntas gracias muchas gracias por el interés y como dicen los compañeros demasiado poco tiempo para tratar de responder yo voy a comenzar al revés la pregunta de doña Jania eventualmente me da para contestar algunas de las otras interrogantes ¿qué haría yo? ¿qué aprendizaje desde la empresa privada utilizaría para el trabajo en la UNED? nunca he trabajado en empresa privada pero sí he estado involucrada en muchas acciones que tienen que ver con la parte privada y precisamente para satisfacer una serie de inquietudes que han sido manifestadas por los funcionarios o por los estudiantes lo primero que implementaría sería un adecuado proceso de planificación la universidad ha perdido un modelo de planificación efectivo que garantice que lo que se está desarrollando ya sea desde la sede central desde los centros universitarios es acorde con su misión y con su visión y fundamentalmente con su ley de creación la ley de creación no se puede olvidar la ley de creación dice se crea la UNED para garantizar el acceso a la educación superior a estudiantes que no pudieron ser incluidos en sistemas formales en ese momento los sistemas formales de educación universitaria eran la UNA la UCR y el TEC actualmente hay cantidad de universidades privadas pero estamos asumiendo que sea el sector público la UNED tiene que dar esas oportunidades de ahí la equidad pero no una equidad como la que estamos pretendiendo dar porque al no haber planificación en cada centro con 7 mil estudiantes o con 100 estudiantes se están abriendo todos los programas y en ningún país del mundo con los recursos con que pueda contar una universidad puede mantener abierta una carrera como la de la compañera Carolina que implica utilización de laboratorios de alta tecnología que no se encuentran en todas las regiones del país y obligarlos a ustedes a ir desde acá hasta el lugar donde esté el laboratorio supóngase que sea en Atenas o en Esparza o que se yo ¿por qué? porque no planificamos la oferta educativa inicialmente y no es porque todo tiempo pasado fue mejor había un proceso de planificación académica ese proceso creo que ha desaparecido de la universidad entonces cuando yo abro una empresa privada primero hago una planificación voy ejecutando verifico la consecución de objetivos hago los cambios pertinentes porque para eso la planificación es flexible y comienzo a ver logros y también fracasos porque también fracasamos en mi perspectiva lo que está sucediendo es que muchos de esos procesos a pesar de que ha cambiado tantísimo la situación porque cuando hablaba de incorporar mediante métodos flexibles pensábamos en radio y televisión y ustedes vieran las clases de matemática en unos casetes que había así que desarrollaba don Guillermo Vargas que en paz descanse junto con Ricardo León y eran unos casetes que hasta quedaba pena pero bueno eso era lo que teníamos al alcance y había que llevárselo al estudiante entonces con este cambio tecnológico yo sí soñaría con una UNED donde el estudiante pueda independizarse de manera absoluta de muchas de las funciones del centro y otras en las que venga por lo tanto las condiciones serían diferentes también hay que ser cuidadoso al rato hay un mito de que los centros universitarios están olvidados y si pensamos en los centros universitarios de hace 20 años con lo que hay ahora vemos un gran avance no el que esperaríamos pero sí un avance bien positivo hacia el cual tendríamos como dice Carolina que buscar cómo acercar recursos de la comunidad creo en una regionalización de centros pero una regionalización de verdad yo no pretendo que ustedes hagan qué sé yo región con Alajuela y con Punta Arena jamás ¿por qué? porque las condiciones de la región son totalmente diferentes una regionalización de centros por características etarias por características geográficas y por características incluso de volumen de estudiantes y esa regionalización con una descentralización de funciones fundamentalmente desde el punto de vista administrativo ¿y por qué digo que no académico? porque la parte académica no se puede soltar cuando hay procesos de autoevaluación y hay procesos de acreditación pero sí con proyectos propios de investigación y de extensión y entonces una región que cuente con esos requisitos podrá ver que los centros universitarios se fortalecen y con el apoyo de estudiantes creativos críticos como los que tiene este centro no hay duda de que lograría muchísimo no les puedo contestar todas pero por eso comencé por la última porque tal vez les estaba dando un poquito la respuesta para los demás agradecerles a las señoras y señores candidatos este espacio de respuestas a las consultas vamos con el cierre de la actividad ellos van a tener dos minutos para que en este espacio de dos minutos se puedan despedir de ustedes de este centro universitario de Zarapiquín y después al final vamos a dar alguna información electoral para concluir la actividad iniciaríamos con doña Giselle bueno como son dos minutos tampoco crean que les puedo tomar las respuestas de manera textual pero Daniel preguntaba precisamente que si la cantidad de estudiantes debería ser el criterio principal para la asignación de recursos a los centros universitarios y que si yo pensaba que sí entonces sí creo que eso se ajusta al concepto con el que fue creada la UNED es que la UNED fue creada para atender a las poblaciones que por razones etarias por razones económicas geográficas etcétera quedaron fuera del sistema universitario pero por eso le hablaba antes de que sin planificación usted no puede estar creando y creando y creando centros y no puede estar dando cuántos recursos da hay una serie de preguntas que son de carácter administrativo las nuevas plazas o el pago de horas extra eso es una cuestión fundamentalmente administrativa el consejo universitario aprueba presupuestos y los presupuestos los elabora la administración ¿quién es la administración? rector y vicerectores jefes y directores encargados de centros entonces esos presupuestos se asumen que llegan al consejo universitario después de pasar por una serie de tamices entonces el consejo universitario verá si los recursos que hay son suficientes para eso o no y luego pedirá cuentas porque si le dieron presupuesto a un centro para que elaborara un centro de cómputo y no lo elaboró pues entonces ahí habría problema agradecerles muchísimo de verdad que la atención las preguntas las preguntas muy importantes yo todas las anoté aquí en borrador y aquí ya me las pasé porque no sé aún más no entendía lo que había escrito y este invitarlos a participar en este proceso que es importante el consejo universitario lo forman nueve personas incluyendo el estudiante que en ese momento no está y se cambian cuatro de los ocho que hay se está cambiando el 50% ustedes analicen los programas revisen en las propuestas yo les voy a mandar un correo por ahora no lo he mandado para no atiborrarles los correos y además procuraré que no sea muy cansado les mandaré una dirección un teléfono que me pueden contactar por whatsapp y estaría a la orden para responder las inquietudes con mayor amplitud porque imagínense que si ahora hablamos todos 20 minutos ya estarían ustedes dormidos me quedé pensando un poquito más en las en las en la pregunta que hizo Jania con respecto ¿qué haría uno inmediatamente? si yo tuviera una varita mágica una de las cosas que haría inmediatamente sería eliminar la opción de que el consejo universitario tenga que elegir a los jefes y directores lo que pasa Jania es que ese tipo de cosas las las cambia la asamblea universitaria representativa y no es potestad al consejo cambiar eso porque estatutariamente está ahí indicado pero si promovería cambios al consejo al 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 estatuto orgánico para que podamos realmente cumplir con las funciones que le toca al consejo universitario Constantino Bolaños ya me conocen un poquito yo he estado aquí algunas veces que les voy a prometer que esta no va a ser la única vez que vendría a pedir únicamente los votos para mi representación en el consejo universitario estaría más cerca de ustedes y siempre estaría pensando en el estudiante que cosas debemos de mejorar que cosas debemos de hacer para que realmente el estudiante de la UNED sea se posicione se enamore de nuestro sistema y más aún que salga realmente totalmente capacitado para poder como lo hacen actualmente para poder cumplir con todas las funciones que como profesional deben realizar en nuestro país agradecerles a ustedes la atención es importante que los estudiantes vengan por acá que los funcionarios se acerquen también a nosotros y que vayamos conociendo esos procesos nada más recordar que vamos a como decía Giselle pero lo voy a decir de nuevo son los miembros del consejo son nueve uno es el rector los otros ocho son los que se escogen en este caso en particular y hasta los próximos cinco años vamos a elegir a cuatro miembros yo voy por el consejo universitario por la vicerectoría académica junto con mis compañeros que están acá a la izquierda voten por Constantino Bolaños y ahí estaré para servirles muchas gracias bueno compañeros yo primero voy a responder su pregunta Jania en realidad el estatuto orgánico es parte de lo importante que nosotros nos va a corresponder visualizar no le voy a decir una sola cosa que debería hacerse porque sería irresponsable de mi parte es algo que debe entrar a consulta con la comunidad universitaria y nosotros pasar todos esos cambios que se llegue a considerar de parte de todos que es pertinente hacer a la asamblea representativa pero tenemos que tener claridad en las funciones debo tocar un punto que me preocupa mucho en estas presentaciones y es que debemos tener claridad en lo que es la UNED actualmente y en lo que hace la UNED actualmente con todo respeto a la compañera si tenemos planificación actualmente inclusive estamos trabajando a nivel nacional porque si ustedes no sé si tienen conocimiento que se está escribiendo el plan nacional de educación y va de la mano lo estamos haciendo en la UNED junto con el plan nacional institucional el plan anterior que teníamos que es el que está vigente en este momento y que el CSPI está desarrollando y que lo hemos trabajado desde las cátedras y programas está actualmente en funcionamiento existen diferentes dependencias de la universidad que están trabajando en mejoras a la universidad yo quisiera que esta participación nuestra no venga en detrimento de la universidad porque casi que estamos diciendo que lo que estamos haciendo todos o lo que está haciendo la universidad en este momento no está sirviendo o sea no se puede generalizar tenemos muchas fortalezas como UNED tenemos mucha gente trabajando hay cosas que corregir sí señores hay cosas que corregir pero no podemos ignorar lo que se hace no podemos ignorar que hay muchos compañeros en diferentes oficinas ya en diferentes oficinas que están haciendo el trabajo quería aclarar esto darles las gracias de estos cuatro nombrarán a solo uno pero ustedes toman la decisión recuerden Geisel Arias en el puesto 2 muchas gracias gracias primero que todo agradecerles por su participación por los que enviaron las preguntas verdad algunos enviaron preguntas motivarlos a que se empadronen ahora los compañeros del TEUNED les van a aclarar cómo se tienen que empadronar había una pregunta la número 6 que yo no respondí las políticas para asignar recursos a los centros universitarios con menores poblaciones ahí también yo considero que el sistema de becas hay que actualizar contextualizar cada región tiene diferentes necesidades programa de becas ágil atractivo una dependencia que esté al servicio de ustedes que el estudiante llegue al centro universitario y busque una beca ¿por qué? porque es un estudiante que puede dar lo mayor de él mismo lo que él quiere es ser un profesional y no le tenga miedo a llegar y de esa será mi política un sistema de becas bien actual movido ojalá que sea en plataforma todo todo y yo pienso que eso sería algo muy atractivo en las preguntas 9 y 10 que usted propuso ¿fue usted verdad? ¿o quién fue? bueno la parte lo dijeron los mismos compañeros eso es de la función administrativa lo que son las plazas y todo eso responde a la función administrativa desde el consejo universitario ¿qué es lo que yo como concejal voy a llegar a hacer? voy a llegar a que todo las políticas y todo lo que se discute ahí sea consensuado sea con trabajo colaborativo sea analizado eso que implicaría determinado tema llevarlo a consulta con las personas que saben del tema y ya depurado que llegue al consejo universitario agilizaría pero sin detrimento de esa propuesta agilizaría sus ya sea aprobación o su rechazo ya saben pido su voto y estoy a sus órdenes gracias vamos a 100 por hora equidad perdón equidad versus realidad de los no ese ya lo había contestado más o menos lo de creación de nuevas plazas ok continuamente se crean nuevas plazas en la universidad ¿cuánta gente cree que trabaja en en nuestra universidad? somos casi 3 mil funcionarios somos casi 3 mil funcionarios y ayer a propósito de quién puede votar y quién no de los que son interinos y de los que estamos en propiedad yo dije que es una barbaridad que que un funcionario después de un año de estar interino vaya a seguir vaya a estar interino hasta 3, 4, 5 años eso no es posible eso tiene que cambiar eso es algo que le permite jugar a la administración con 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 muchas cosas lo de horas extras es lo mismo exactamente que estamos nosotros luchando por contratar a alguien en el CITED vean si no hay nadie en la zona ¿cómo es posible que la universidad no tenga un plan para sonaje para pagar sonaje a las personas que puedan trabajar que es el personal idóneo ¿ah? y ¿por qué no se pagan horas extras también? ¿qué es lo que está pasando? si en todo lado se pagan ¿verdad? ¿por qué aquí no? que es eso es un poco de administración efectiva lo que tiene que pasar y lo último ¿qué le enseñaríamos a otras universidades? yo creo que el ingenio que tiene nuestro personal la mística que tiene nuestro personal que tenemos todos para con pequeños recursos hacer grandes obras grandes obras en docencia grandes obras en investigación en extensión en acción social en general porque somos los que menos tenemos y relativamente los que más hacemos la segunda universidad con más matricula en este país con el 7.14% del presupuesto del FES muchas gracias a los señores y señoras candidatas merecido aplauso ¿verdad? invitamos a la compañera Alejandra y a Sandra para hacer el cierre de la actividad bueno muchas gracias a todos por estar aquí espero que esta no sea la única vez que vienen por buscar los votos nada más yo opino que cada uno desde los puestos que está puede implementar muchas mejoras a cada centro y a mejoras para cada estudiante gracias muchas gracias Alejandra que la delegada electoral muestra acá muchas gracias para información para los estudiantes que nos están viendo los que están aquí para nuestra delegada la otra semana estaremos enviando si Dios lo permite los cuadernos de empadronamiento en la página se abre el empadronamiento del 6 al 24 de mayo igual con los cuadernos terminado el periodo 24 de mayo lo tienen que enviar a la sede central al tribunal para nosotros hacer el proceso que continúa esperamos que haya mucho empadronamiento pero lo importante del empadronamiento es que asistan a votar nada hacemos que aunque un montón se empadronen y no van a venir entonces lo que queremos es que lo sustancioso del empadronamiento es que asistan a votar a ejercer el derecho que les corresponde como población estudiante muchas gracias Sandra también recordarles que en el empadronamiento de estudiantes tiene un requisito ¿verdad? tener cumplido 24 créditos y estar matriculados en el momento del proceso de la elección es decir en el primer semestre o en el segundo cuatrimestre exactamente y lo otro digamos que a nivel del tribunal uno de los planteamientos que han habido con el tema de las visitas electorales es visualizar a los centros y precisamente a los centros donde las condiciones son por transporte por lejanía representan digamos un valor importante la UNED es de las universidades que está en más de 30 puntos en todo el país eso tiene una gran ventaja pero también tiene un gran compromiso de logística de organización igual para los procesos electorales recordar que precisamente el día 19 de junio va a ser la jornada electoral la jornada electoral empieza a las 8 de la mañana y termina a las 7 de la noche ¿por qué se hace así? precisamente para darle oportunidad a los funcionarios tutores principalmente después de las 4 y media y también a los estudiantes que por razones de trabajo a veces no pueden llegar entre 8 y 4 y 30 entonces ese espacio de 4 y 30 a 7 es para que darle una ventaja comparativa a los estudiantes para que puedan ejercer su derecho al voto y bueno a nivel del centro también puedes promoverlo indicarles que la información de los señores y señores candidatos se encuentra colgado en la página web de la universidad en el link del TUNED ahí van a encontrar los planes de trabajo ellos también tienen sus propios mecanismos de comunicación a través de las redes sociales que están hoy y que permiten digamos esa conexión a pesar que estemos en puntos distantes esa conexión muy cercana a nivel de las propuestas que ellos puedan hacer agradecer por parte del tribunal electoral y nada más recordar que esta convocatoria es una convocatoria de concejales internos y externos 2015-2020 y las personas que han postulado sus nombres para estos puestos a nivel de concejales externos son los siguientes don Arturo Brenes Gamboa doña Giselle Bolaños Mora y don Marvin Calvo Montoya que hoy nos acompaña doña Giselle Bolaños Mora en el caso de la viceelectoría académica las personas que propusieron sus nombres son las siguientes don Constantino Bolaños Herrera doña Giselle Arias Mata doña Irma Calvorina Armelín Quezada y don Frankie José Salas Aguilar hoy presentes los cuatro de la viceelectoría académica por la viceelectoría de investigación tenemos las siguientes personas Nora Elena González Chacón Rosa María Vindas Chávez que las dos se excusaron de no poder asistir el día de hoy igual que el compañero de propuesto para la viceelectoría de planificación don Álvaro Gacía Ostarola también espero que ustedes pueden hacer también llegar sus inquietudes y esas preguntas a estos señores y señoras candidatas que hoy por diferentes motivos no pudieron estarnos acompañando con esto damos el cierre de la actividad y agradecer al centro universitario de Sara Piquín la cordial bienvenida que nos dieron y la cordial despedida que nos van a hacer muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias